Hola yo soy KetyPink y estamos en un nuevo video en Roblox Si bueno que ven aquí estamos con Eury Hola Hola Y aquí estamos en un año nuevo Ay no me tiré, eso no era Bueno, como les decía, si ya vieron el titulo de Vamos a grabar, buscar una mamá con Eury Y si nos adoptan, pues muy bien Y espero que no pase otra cosa, verdad Eury? Esperemos, esperemos que no pasen otras cosas Vamos a ver que onda este server Y ahora si, sin mas que hablar Comencemos Ok, ya estamos aquí con Eury Hola Eury Hola Kety Acá estamos con una señora vaquera Porque la encontramos llorando Porque creo que la terminaron Si, si, le terminaron horrible Literal, acabo de venir en esa moto Creo, a ver No, si acabo de venir en esa moto Creo Y se roba la moto, ni siquiera la de ella Creo No, pero señora No, pero señora adóptenos Hay que decirle que nos adopten Ahí no veníamos Perdón, se me olvidó Este, este, a ver A ver A ver Adóptenos ¿A las dos? Si No, a la mitad de cada uno A la mitad de cada uno, si, dos por una A ver, adóptenos A ver Ay, si, a las dos A las dos A las dos Si, son gemelas Si, somos gemelas Si, somos gemelas No ve que somos igualitas O sea, se nota que somos gemelas, obviamente Claro Esa porque se puso a bailar Se puso a bailar Bueno, llévenos Ay, me robó la moto Me robó la moto Me robó la moto No, pero espérate, espérate Nos va a llevar Ah, mira, encontré el caballo Ah, bueno, vamos Espérate, venite, venite, venite Ya, es que había encontrado su caballo Y se ponía esa cosa Y bueno, me voy acá atrás Ahí nos vamos, ¿no? Si Suban a mi carro, dice Ok Ah, bueno, me voy a quitar el cartel Jajaja ¿Y dónde nos llevará? Creo que nos va a llevar a su bolita secreta de baquerista No, mentira Si, debe Ay Señora, pero maneja bien, eh Jajaja Maneja igual que yo Jajaja A ver Ahí estamos Oh my god ¿Qué onda con eso? ¿Qué? ¿Qué? Chicos, lindo y guapo Pero Pero Un momento Pero ¿Qué? Jajaja Espera No estoy entendiendo Ni yo, pero Técnicamente No hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Chico, lindo y guapo, 02 Es una señora vaquera Me muero Ok, como que se transformó, eh Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Sí O nos va a raptar O O nos quiere cocinar No sé No sé No sé por qué era que se viene Halloween Creo que nos quiere cocinar Oh no Pero somos inocentes Yo no quería hacer esto Jajaja Este Chocolate Sí Sí, sí Que nos debe comer algo Chocolate Chico Chico lindo y guapo Nos va a dar de comer ¿Qué pasó acá? No sé ¿Qué pasó? Ahí está Ah, como que esto cambió de la nada, ¿no? Un giro repentino Sí Turbio, turbio ¿Su qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Reven ¿Re qué? ¿Re qué? No sé Re... Rebusi Sutengo ¿Eh? Rebusi Sutengo ¿Qué? No, es que está empezando el ritual, creo No sé No sé ¿Qué está haciendo? No ¿Por las dudas? En mi Roblox Me censuro todo, literalmente Sí, no, no, no sé qué nos está diciendo Te juro, no sé No entiendo nada ¿Un taquito? Unos tacos Sí, sí Unos tacos Bueno, voy a bailar por si acaso, ¿eh? Por si acaso Que no nos... Hay que bailarle, hay que bailarle Sí, para que no nos... No nos hace ritual así, ¿eh? Tipo... ¡Ah, hay un chocolate! Ah, yo creo que quiso decir Sí tengo ¡Ah! Me da una dona Bueno, ya me robé el chocolate Ya estoy en mi cuarto ¡Ay, no! A ver... Ah, dejó la casa abierta Bueno, menos mal Oh, dejó la casa abierta Ok, entonces podemos escapar en cualquier momento ¿Cómo va a estar rápido? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué? Espera, estoy escuchando como que... ¿Qué? Estoy escuchando como si... ¿Están abriendo el carpón o algo así? Estoy escuchando A ver, espera... Vamos acá... Acá está... Acá está el coso A ver... Sí, sí lo estoy escuchando ¿Se abrió esa cosa? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué? ¿Se abrió? Oh my God Sí, se abrió ¡No, espera! ¡Quieres escapar! ¿Qué? ¡Escapar! Espera, 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 espera ¡Algo está pasando! Esa señora maquina está rara ¿Qué hacen? Nada, 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 nada ¡Ey! ¡Nos quieren robar! Nada, nada Acá andamos... Quisimos escapar ¡Nos quieren robar! ¡Vamos a dormir! No Ah, mira una señora ¡Señora, ayúdanos! Oh my God Vamos a dormir, dice nada más Ok, si no queremos... ¡Ey! ¡Le aburó! ¡Ay! ¡No! ¿Se aburó? ¿Sí? ¿No... ¿No robó niñas? ¿O sí robó niñas? ¿O sí robó? Esto por mí significa que va a robarnos en cualquier momento Bueno, este... Nos adoptó y ahora nos va a cocinar Sí Sí Ok Qué raro Yo creo que le tenemos que robar y nos tenemos que ir Este... Bueno, es una opción Pero, mirá No me roben No me roben, dice La primera opción que teníamos ¡No! 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 ¡Jamás! ¡No! ¡No! ¡Ella te quería robar la de afuera! Sí, quería ir a la granja Bueno, eso depende si tienes caballos Yo sí voy Quería ir a la granja ¿En serio? ¡Vamos! ¡Ah, ok! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! Ahora hay que escapar en ese momento Ahora sí van por otro lado ¡Corre, corre! ¡Hola! Pero, a ver, hay que preguntarle por qué tiene otro nombre Está rara, ¿no? Está como que media masculina O sea ¿Qué? ¿En serio caballo? Caballo unido Pero, ¿y dónde nos subimos? ¿Dónde nos vamos a subir? ¿Qué se supone que hagamos? ¿Que montamos caballo también? Pues, yo creo que sí, Robin Este... A ver Caballo A ver ¡Ah! ¡Me agarró! Ah, bueno Pues quita tu caballo Al parecer A ver, le voy a poner... ¿Dónde? ¡Ay! Está turbia la señora Le voy a poner un caballo Señora Juan A ver A ver, vamos a preguntarle y a ver qué onda ¿Qué vas a preguntar? Le voy a preguntar si el chocolate ¿Qué dice que el chocolate? A ver ¿Qué dice? Ahí le estoy preguntando ¡Chiquilín! Pero, ¿qué quiero saber? Y mi otra hija está ahí Montando el caballo ¡Acá! ¡Acá estoy! Se olvidó de mí, ¿viste? ¡No! Es que no te vio, no te vio ¡No! O sea... ¡Hola! Me maltrato a esa familia ¡Sí! Esta señora está muy rara, chicos ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¿Te traes un chocolate en la mano? ¿Que nos va a llevar a un rancho? Pues esto es un rancho, ¿no? No, es una granja, perdón A ver ¿Y qué va a hacer? Tengo miedo Yo voy a ver las estrellas como buena niña A ver ¿Dónde estás? Acá arriba del coso ¿De qué coso? Del este De la granja, perdón De la granja, perdón Acá ¿Qué pasó? Katy sacó un arma Katy sacó un arma Katy sacó un arma, nos quiere matar Katy ¡Oh my god! ¡Corre! ¡Nos quiere matar! ¡Nos quiere matar! ¡Ven! ¡Nos trajo para matarnos! ¡Ah! ¡Sí Katy! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es una loca! ¡No! ¡Es una loca! ¡No! ¡Pero espérame! ¡Ya! ¡Pero qué! ¡Pero qué pasó! ¡Está loca! ¡Súbete el cabello! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué le pasó? ¡No! ¡No! ¿Está loca? ¿O está loco? ¿Quién sabe qué sea? ¿Te diste cuenta? O sea... ¡No puedo creerlo! ¡Nos obtuvo para matarnos! Esto... Esto... Está un poco raro, ¿no? ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¿Qué onda? ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡Qué horror! Vamos al aeropuerto Para... Abandonar esta ciudad A ver... ¿Cómo me salgo de acá? Ahí está ya... Bueno... Voy a llevar a Juan conmigo A ver... ¡Ay! ¿Pero lo dejarán pasar a Juan? Eh... Yo creo que sí, obviamente... Mira... ¡Ah! ¡Mira qué bien! Vamos... ¡Ay mira! Vamos a la... Al triángulo de las Bermudas Sí, vamos al triángulo de las Bermudas Ven, corre... Vamos con Juan... Mira... Juan... A ver si me deja pasar con Juan... A ver si me deja pasar con Juan... ¡No! ¡No me dejó pasar con Juan! Juan... ¡Oh! ¡Ay! ¡Me salí! ¡Sin querer! ¡Ahí estamos! ¡Ay mira! ¡Me pasó la verdad! ¡Ah! ¡Estamos a salvo! ¡Estamos a salvo! ¡Estamos a salvo! Sí, sí... No lo puedo creer... ¿Podés creerlo? No... No lo puedo creer... No te lo puedo creer... Todavía me decían... No corran... O sea... Quédense ahí quietitos... Así las mato... O sea... ¿Sí? No... Me iba a hacer... Carne de gato literalmente... A ver... ¿Qué onda con esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Sue vivo! A ver... ¡Oh my God! ¡Ay! ¡Turbulencia! 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 ¡Parachute! ¡Ve en el parachute! ¡Ah! ¿De dónde te fuiste? ¡En el parachute! ¡Ah! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡No! ¿Pero dónde? ¿Dónde estás? ¿En donde dice parachute? ¡Dale click! No... Si me... Si me estoy tirando pero no te veo... ¡Ah! Es que yo ya estoy hasta abajo... ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Estoy en la plaza eh! ¡Voy a terminar en la plaza! ¡Oh! ¡Voy a gustar! No te veo... ¡Aca! ¡Aca! ¡Ay no! ¡Te he perdido! ¡Ay ya estoy! ¡Sí! ¡Aca! 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 ¡Mira Don Pelón! ¡Don Pelón! ¡Pelón! 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 ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Es mi abuelo! ¡Mira! ¡Es mi abuelo! ¡Ay no! ¡Qué raro tu abuelo! ¡Eso ha sido raro! ¡Está raro! ¡Está raro! ¡Está raro! ¡Ay dios mío! ¡Ay! ¡Me abuelo! ¡Sí sí! ¡Ya van como en 5 videos que aparece! ¡Es mi abuelo! ¡Literalmente! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Es mi abuelo no! ¡Que de verdad! ¡O sea! ¿Qué? ¡Ok! ¡Ah! ¡Estoy bien joven! ¡No! ¡Nadie qué bien! ¡Nadie qué bien! ¡No siento señor! ¡Señor! ¡Ay mira! ¡Qué guapo! ¿Qué onda? Ojalá poder hacer eso, eh. Debe estar guapo. ¡Noooo! ¡O sea! ¡Anda haciendo travesuras! ¡Ay! ¡Me está raptando! ¿No, don? ¿Qué onda? Ahí está, ahí me dejo, ahí me dejo Sí, dulce o truco Gracias Queremos caramelos Caramelos, caramelos Hola, señor ¡Ay, no! ¡Se la raptó! ¡Quieta! ¡Se la lleva! ¡Me muero! ¡Ay, no puede ser! ¿Se fue? ¡Se fue! ¿Dónde se fueron? ¿La raptó? A ver, espera El abuelo se la raptó A la casa 11, vení A ver, a la casa 11 ¡Ay, espérate! ¡Ay, mirá! ¡Esperá, acá están pasando cosas! A ver Recuerden, siempre esperen lo inesperado Hay un carro que se está incendiando acá en la piscina ¿Cómo que un carro incendiándose en la piscina? ¡Sí! ¡Te lo juro! ¿Qué pasa acá? ¿Qué rayos? Están todos locos De veras se pasan ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Qué es esto? ¿Por qué onda? No sé ¡Ay! ¡Se cayó! Bueno, se apagó Ah, no, no se apagó Bueno, no se apagó Muy lógico Ay, no, bueno Ven, vamos a la casa 11, ven Mira, encontré la casa de mi abuelo ¡Mirá, mirá! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirá, qué lindos! Esta no es mi abuela Ayuda ¡Dulce o truco! ¡Están comiendo tacos! Yo también quiero tacos Invítame a tacos ¿Eso es un tamal? Ah, no, es un burrito Ok No, están Están en la onda mexicana Sí, sí Y la uria Mientras comiendo dulces O sea ¡Quiero truco! Dice el abuelo Quiero truco ¡Ah! Ah, bueno ¿Truco? Ok, truco Ok, está bien Vamos a hacerle el truco Truco, truco Ya sabés, ¿no, Katy? Sí, sí A ver, espera ¿Ya sabés el truco? ¡Esperá! ¡Esperá! ¡Esperás! ¡No! A ver, explotá Y vámonos ¡Corre, corre! ¡Truco! ¡Corre, corre! Ya tiene su truco Supongo que era algo Que tenía que pasar ¡Y tiene su truco! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¿Viste? ¿Lo viste el chico ese? ¿Qué onda? ¡Es hacker! ¡Mira, mira cómo estaba volando! ¡Es hacker! ¡O menos el cerebro! ¡No, no me roban! ¡Son mis ahorros! ¡Lo siento! Él dijo truco ¡El chico es hacker! ¿Qué hace? ¡Hacker! ¡No! ¡No sé! ¡Qué raro! ¡Qué onda! ¡Ay, no! A ver ¡Qué raro! Bueno, lo siento Ya el truco ya lo hicimos A ver, ¿quién va con el hacker? ¡Denúncialo! Pero también puede ser Que se haya buiado el pobrecito ¿Eh? Nosotros le estamos diciendo Que es un hacker ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? Porque está volando ¡Ay, Dios! No es una forma de las que se hackean Tipo No es una forma de las que se hacen bugs Es hacker Literalmente ¡Ay, me caí! Mira, ¿ves que me caí? ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Ay, no! ¡Qué rayos! Mira, se hundió ahora Vamos a regarlo ¿Para qué o qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ven, vamos a regarlo ¡Ay, Dios! ¿Qué tiene con esto? Ven, vamos a regarlo con agua Ok, ok ¡Ah! Se fue ¡Se fue! ¿Dónde se fue el caque? ¡Uy! ¡Se le iba a incendiar la casa! ¡Tome, tome los ahorros! ¡Tome los ahorros! ¡Ay! ¡Sí, incendió los ahorros! ¡Sus ahorros! ¡Ahí está! ¡Tome, tome! ¡Tome los ahorros! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? No sé Es lo que hizo el hacker ¿Me quieres hackear? Creo que sí ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? El abuelo se está quemando Mira Yo voy con esto a desquemar el fuego, mira ¡Ay! Muy bien, muy bien Mira, ¿viste? Lo desquemé ¡Ay, no! ¡Ay, se murió! ¡Se murió! Se la llevó Diosito ¡Se llevaron al abuelo! ¡No! ¡Y se marchó! Tome, tome los ahorros, abuelito Vamos a regar las plantas Porque somos buenas nietas ¿Viste? ¡Ah, sí! Pero no le puedo apagar el fuego O sea, no le puedo bajar el fuego Ah, bueno, yo voy a regar a ver si ya se apaga el fuego Fuego Ok Este, voy a regar este Cuidado que no te quemes, ¿eh? No, no me quemo O sea, ¿cómo es capaz de quemarme acá? A ver Mira Mira, con esa cosa ¡Ahí va! ¡Ay, se me quedó! Mira, mira, mira ¿Dónde está quemando? ¿Dónde está quemando? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, agua! ¡Mira, agua! ¡Mira, agua! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! Perfecto Robo niños Sí o sí Ahí está, ahí está, ahí está Oye Este, Eury Este, ¿ya viste esto? ¿Qué cosa? ¡Robo niños! ¡Ah! ¡Qué muero! Como que no lo habías visto, ¿verdad? No ¡Ay! Eh, bueno ¡Me muero! Como que nos va a ganar ¡El abuelo! ¡Vámonos! ¡Qué malo, abuelo! Oye, este, ya llegó el abuelo ¡Vámonos! Ya terminamos la visita Ven, corre Sí, chavo abuelo ¡Corre! 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 Chau, chau, chau Me voy con los ahorros Y bueno chicos Si les gustó el video de hoy No se olviden de darle like Suscribirse No se olviden de activar la campanita Cuando se suscriban Recuerden seguirme en mis redes sociales Y en mi grupo de Roblox Para que no sepa Ningún directo Y ningún sorteo de Roblox En los directos Recuerden usar mi código StarCatipin En la tienda de Roblox O Premium Y también vayan al canal de Auri Para que puedan ver La segunda parte de este video Así que sin más que hablar Nos vemos en un próximo video directo ¡Chau! 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 ¡Chau!